Hola mis hermosos bienvenidos al canal Ahora Trevo, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno pues hoy vengo con este video donde les presento a mi elfo Midir de 28 centímetros. Midir es el elfo con el que yo más conexión tengo, el elfo de la astucia, el de la buena suerte en el juego, en el azar, todo ese tipo de cosas. Y me encanta, me parece que tiene una carita hermosa. Oye que anduve aquí anduve, andaba muchos animalitos, pajaritos, ardillas y así. Quise bueno grabarlos para mostrarles y compartirles. Pero sí, él es Midir y está hermosísimo. Lo amo a mi Midir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!